Tying del día del juicio final, los X-Men empiezan a ser juzgados. Iniciamos bien una noticia. Iceman había salvado al mundo mientras este celestial atacaba la tierra. Deberías borrar ese ángulo gay. Eh, perdón, ¿puedes repetir? Un héroe mutante gay, ¿de verdad te importa eso en la historia? Había una gran amenaza en el sol. La gente estaba en riesgo y la crisis fue evitada, al menos por el momento. Nos movemos temprano hoy, al borde del sol. Teníamos una nave que lo estaba atacando. Allí, dos mutantes aparecen. Chicos, tenemos malas noticias. El Game World está fuera del negocio. Ahora mismo, estamos ocupados con asuntos celestiales en la tierra. Así que sean rápidos. ¿Qué lanzaron a nuestro sol? Estos hombres en esta nave le responden. Están superados dos a uno. No pueden con todos. Allí Cyclops quita los cascos a estas personas. ¿Cómo, Flark? Ahora podemos ver por qué las apuestas con la tierra eran tan tentadoras. Les dije que era un mal golpe. Estás presumiendo, Scott. Cyclops dice. Cuando creces peleando contra el Magneto, disparar a cascos de metal es un útil disparo con estilo. Ahora, antes de que empiece a dispararle a las cabezas, les preguntaré una vez más. ¿Qué enviaron a nuestro sol? Este sujeto le responde. Un generador de flamas, para que bañe la tierra en flamas. Y eso estaba ocurriendo. Del sol, empezaban a salir flamas cada vez más grandes. Cyclops dice. Atención, X-Men. Solo tienen... Allí nos movemos a la tierra. El resto de mutantes estaban combatiendo contra los Hex que los Eternos habían liberado en Krakoa. Bishop, más externo, se aproximan a Krakoa desde la costa sur. Tenemos heridos que les han cortado su escape. Te escucho, Scott. Iceman, te necesito. Iceman, se dirige a Sajin. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Otro suceso está en progreso. Es un evento a nivel de extinción desde nuestro sol. Te daré la descarga. Jean Grey, ayuda a Iceman a salir del planeta. Yo voy a llevarte a la órbita. Iceman, mira lo que estaba ocurriendo en el sol. Vaya, el tamaño de esa eyección de masa podría determinar lo que los humanos han empezado en la atmósfera. Intentaré crear un escudo sobre el planeta. Pero voy a crear otro peligro, con la cantidad de hielo que necesito. Jean, dile a Forge que se ponga su bandana para empezar. Jean responde. Lo sé, Fire Sider está a la espera. Angélica, necesitamos que vuelvas. ¿A dónde? Allá arriba. Ella, mira lo que estaba ocurriendo con Iceman. Oh, por Dios. ¿Ese hielo va a quedarse en la órbita? Lo suficiente para hacer la bolsa de aire del planeta en el choque que vamos a estar. Y cuando el cielo caiga. Bueno, es tu turno. El medio oeste americano. Es probable que sea nuestro cuerpo más grande de escombros. Ok, me encanta Chicago en esta parte del año. Estaré lista. Ella despega del cielo. Iceman en la atmósfera dice. Tiempo. Dos minutos para el contacto. Y aquí te valgo de información de Forge. Ya puedo sentir la gravedad jalándome. Puedo ver el ISS sobre mí. Tenemos un plan para ellos. Sí, esta es Magic. Voy a hacer una parada. Oigan, chicos espaciales. Vienen conmigo si quieren vivir. Simplemente ignoren la pelea. Ella salva a todas estas personas. Iceman continúa diciendo. Hice el hielo tan denso como mi cabeza. ¿Ya llevaron a los astronautas a casa? Magic le responde. Sí, estamos tocando tierra justo debajo de ti en Chicago. Estás creando un bonito eclipse desde aquí. Cyclops, que también había llegado, dice. Bobby, ¿qué podemos hacer por ti? Iceman en la atmósfera quemándose le responde. Ya hice contacto con la flama. Aquí viene el sol. Allí vemos como este destello impacta con esta resistencia que Iceman había creado en la atmósfera. Una gigantel que a luz verde se mira en el cielo. Magic y Cyclops no pueden hacer nada. Allí una explosión ocurre. El hielo empieza a desprenderse. Allí escuchamos. La parte externa de la flama fue evitada, pero aún viene más. Bueno, esto es una lluvia desde el infierno. No sé si pueda con todo. Jim Gray dice. Te cubriremos. Singe, Rhode y yo entraremos con mi telequínesis. Allí escuchamos a Iceman decir. Voy a enfrentar el resto del rayo de plasma. Con más hielo. Luego estaremos bien. Él, ya aún más debilitado, vuelve a tirar hielo para evitar que estos rayos impacten con la tierra. Lo hice rebotar hacia la gravedad terrestre. Si miran hacia arriba, verán a un apuesto ángel cayendo a la tierra. Yo voy hacia abajo. Hey, Firestar. Hey, compañero. Buenos disparos esos. Sí, eso fue increíble. Muy bien hecho. Sí, tú tampoco le hiciste tan mal, Angélica. Salvamos el día, pero espero que todas aprecien lo que hicimos con estilo. Allí regresamos al presente. Tú puedes imprimir el artículo y la entrevista con mi nombre, como está, o lo retiraré. Iceman acaba de salvar a la mayoría del planeta, y lo menos que podemos hacer es no borrar su existencia. Él hizo lo que hizo porque es lo que hace. Y yo diré su verdad porque es lo que yo hago. No voy a borrar la verdad para que hagas felices a las mentes pequeñas. Ok, está bien. Lo de Gay se queda. Te gustaría poder recordar cuándo exactamente fue que... que todos empezamos a juzgar. En ese momento regresamos al Ártico. Allí teníamos este celestial. Cyclops se había dirigido a este lugar. Tú sabes quién soy. No quería que pensaras que me olvide de ti. Este dios dice, Cyclops de Krakoa, vas a ser juzgado. Ajá. Tú eres. Seré juzgado, pero no reconozco tu autoridad. Pido un cambio de lugar. ¿A qué te refieres? La única persona viva que puede juzgarme es mi esposa, Jean Grey. Si quieres conocerla, puedo hacer arreglos. Quizás también reciba regaños de mis compañeros de equipo, los X-Men. Allí el celestial levanta la mano. Cyclops de Krakoa, tú fuiste juzgado. El dios levanta el pulgar. Cyclops había pasado la prueba del celestial. Y si mantienes este pulgar hacia arriba, no tendremos que vernos de nuevo, chico. Sigue en los demás ta-ins del juicio final y el arco principal. No te olvides de suscribirte, que lo estaremos subiendo al canal tan pronto como sean publicados.